¡Suscríbete al canal! 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 de Naciones Unidas denunciaron este domingo a Hamas por su ataque masivo contra Israel, mientras que Estados Unidos lamentó la falta de unanimidad. Varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU denunciaron el domingo a Hamas por su ataque masivo contra Israel, aunque no hubo unanimidad ni se emitió una declaración conjunta. En una sesión de emergencia, Estados Unidos e Israel pidieron condenar a los islamistas palestinos que gobiernan en la Franja de Gaza y que el sábado lanzaron un ataque sorpresa que ha dejado más de un millar de muertos a ambos lados de la frontera. Estamos siendo testigos de crímenes de guerra, flagrantes y barbáricos, masacre de civiles, abuso de rehenes, quitarles los bebés a sus madres. No hay palabras para describir tal salvajismo. El representante de la autoridad palestina, Concedensis Jordania, pidió al Consejo de Seguridad que se centre en poner fin a la ocupación israelí. Lamentablemente, la historia para algunos medios y políticos empieza cuando los israelíes son asesinados. Nuestro pueblo ha soportado un año mortal tras otro. Venimos al Consejo de Seguridad mes tras mes advirtiendo de las consecuencias de la impunidad israelí y la falta de acción internacional. Jamás emprendió el sábado una ofensiva que tomó por sorpresa a Israel en la mayor escalada del conflicto registrada en décadas. Israel respondió con ataques aéreos sobre la franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven más de dos millones de palestinos sometidos a un estricto bloqueo israelí. Y uno que tiene ascendencia palestina y que a su vez tiene sentido común es el presidente del Salvador, Nayib Bukele, quien calificó de criminal al movimiento terrorista Jamás, por lo que pidió por su desaparición luego del mortífero ataque a civiles israelíes. Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Esto lo dijo Bukele en la red social Ex. Allí mismo dijo que cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales y que sería como si los salvadoreños se hubiesen puesto del lado de a quienes calificó como los terroristas de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, solo por compartir ancestros o nacionalidad. Desde que Jamás lanzó el sábado una sorpresiva ofensiva sobre Israel, se reportan más de 100 personas muertas en dos días de guerra, mil personas, 700 en suelo israelí y más de 400 en Gaza. Con esto vamos a la primera pausa, a la vuelta continuamos con más información, ya venimos.